1, 2, 3, 4 Aquí está la cámara, viene con su batería aquí dentro Tiene 3 baterías más, se las voy a estar mostrando más adelante Tiene estas dos piezas que son para el soporte Lo podemos pegar donde queramos Viene con un cargador para la cámara Y tenemos por acá La otra caja más En la cámara Aquí están las baterías y la cajita Aquí dentro de esta cajita Me parece una caja de audifón Lo abrimos Y allá adentro van las baterías La cámara tiene una batería instalada Me trae 3 baterías de repuesto 3 baterías 1, 2, 3, y también me trae otro cable para la caja para cargar las baterías La cámara aguanta 30 pies de profilidad de agua O sea que los videos si están quedando brutales con esta cámara Van a quedar más brutales Entonces hoy vamos a estar aprendiendo un poquito sobre esta cámara Tengo entendido que Esto Tú lo puedes pegar en donde sea Ya está en un casco Y aquí se abre Vamos a ver Esto va Y esto va acá Para cerrar No me damos cuenta No me sale Ok Y es que lo estaba haciendo mal Es que estas dos piezas van aquí en el medio Lo estaba haciendo mal Y aquí va la base Que esta Tiene una pieza de goma Lo abrimos Y esto Y esto Por aquí Así está El final Se queda abierto Y bajamos la cosita de goma Y aquí Ponemos la Ponemos la cámara En donde nosotros tiramos Y se queda ahí También vienen otras cosas más adelante Van a venir Va a venir Va a venir el bastoncito Va a poner la cámara Que la pones Y vas con una cosa por ahí Grabando Vas con Algo que te pones aquí en el pecho Este Y uno de mano Que va aquí Así Como si se ha volado Esto lo puedo ver Espero que los que hayan Comprado una cámara Pues Este Vídeo Les sirvo Para Para Aprender ¿Verdad? Voy a agregar Una cámara A ver Primero para 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 Montarla Y Puedes ver que tengo La La cámara Encendida Aquí Tiene dos Más Ahí Bien Veta Voy a poner La Tiene La La Aquí Pues sirve Para Cuando Estás grabando Si te quieres grabar Aquí al Frente Pues bien Pues bien Aquí Es el único que tiene una cámara buena Una cámara buena en el sentido de resolución En cómo capta el movimiento Es un buen teléfono Con una buena cámara Hay otros teléfonos también que son muy buenos Con muy buena cámara Pero el que me pude comprar fue este Así que esto es todo por hoy Espero que este video les sirva Si tienen una cámara y no saben Cómo poner esta pieza Pues ya saben Que abren estas dos patitas de aquí Vean bien aquí Para que se vea bien Y lo ponen Y después viene Esta otra pieza Y la ajusta Y lo último Saben que tienen que abrir Esta pieza de goma Para ponerla Aquí para que pueda encajar Después que la pongan Pues la cierre Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Espero que les sirva Para bregar con su cámara GoPro Y nos vemos en el siguiente video Chao No olvides suscribirte Dejar tu like Y activar la campanita Para que te digan Todas las notificaciones De mi canal Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!